El curso de guías caninos y adiestramiento de perros para la detección de drogas que ha arrancado hoy en Algeciras está dirigido tanto a policías locales como a funcionarios de instituciones penitenciarias. En total son 34 alumnos, 12 trabajadores de prisiones y 22 agentes procedentes de toda España los que se forman gracias a esta iniciativa organizada por las Escuelas de Seguridad de Algeciras y los Barrios. Tras el éxito de la experiencia piloto desarrollada el año pasado se ha puesto en marcha esta nueva edición de un curso que busca la especialización en las unidades caninas de las jefaturas así como la formación del personal de prisiones para que a través de perros detectores se evite la entrada de droga en las cárceles. Se cree que se debe ir trabajando de manera conjunta tanto policía local como el personal de instituciones penitenciarias la detección de drogas en la entrada de las cárceles es algo bastante importante fue un éxito en el primer curso que se hizo y creemos que en este será también. Desde la policía local destacan la importancia que tiene para los centros penitenciarios que su personal cuente con formación específica para poder prevenir después la problemática dentro de las instalaciones que generan las sustancias estupefacientes que consiguen introducir desde el exterior. Son 12 los alumnos ya de instituciones penitenciarias de toda España los que se incorporan a seguir formándose en este sistema de formación para poder detectar pequeñas cantidades de drogas que entran en las cárceles que tienen un gran problema no solamente de conflictividad en el interior de las cárceles a consecuencia de la droga, conflictividad, pequeños ajustes de cuentas sino de fallecimiento de personas por sobredosis en el interior de las prisiones que es el problema más grave. El curso que se prolongará este enero costa de 520 horas de duración con un formato semipresencial de manera que una semana al mes realizan las prácticas en las instalaciones policiales de Algeciras mientras que la parte teórica la realizan a través de internet.